¿Qué pasa? Soy Alex Abelmach, aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo capítulo de El Jeque al Sina de verdad, cada vez que digo El Jeque me entran ganas de jugar porque la verdad este hombre nos da mucha animación, mucha emoción y hoy más que nunca que hoy se va a enfrentar contra su primo que sigo diciendo, ¿Quién narices ha puesto esa mezcla tan rara? O sea, o el padre del Jeque O el padre de El Kenafi No sé qué habrán hecho Para que sean primos, porque unos de Arabia Saudí El otro de Qatar Son archienemigos, ¿cómo puede ser que sean primos Los dos? Yo no lo entiendo, no sé Cómo narices ha pasado esto Pero la verdad, la cuestión es que son primos Hoy se van a enfrentar por primera vez en esta segunda temporada Del Jeque Veremos qué es lo que pasa Y aquí estamos en el menú chicos, estamos en el menú Indenay Y hay una conferencia de prepartido Y vamos a ver qué es lo que dice El Jeque, vamos a la rueda de prensa Ahí está, por favor, qué guapo es de verdad Macho ahí con su barbita y perfilada Su peinadito, vamos a ver qué le van a preguntar Al Jeque, vamos a ver Jeque, por favor Preguntas, bueno, señor Sina Por primera vez se va a enfrentar contra su primo En la League Gun, ¿qué tiene que decir Al respecto? Ya me he enfrentado muchas veces contra él Y hoy me he enfrentado en su territorio, veremos qué es lo que pasa Y todo será en el campo Se tienen muchas ganas mutuamente los dos De ese odio que hay familiar entre tú y Alkelaifi El que tiene odio es él De yo ser mejor que él No es mi problema Así que ya veremos qué es lo que ocurre mañana Porque tengo unas ganas de escomunal El Jeque ha sido muy claro Ha sido muy claro el Jeque contra su primo De verdad que hay un odio ahí Espantoso, la verdad Ya sabéis lo que pasa Y hoy se han enfrentado Y lo bueno es que nos levantamos en mi estadio En el estadio de Mónaco Y están en esas posiciones De momento estamos detrás del Marsella Porque nos falta un partido por jugar Así que Cuidado eh Madre mía eh Estar al estadio ardiendo Es que es un clásico PSG contra Mónaco De verdad Y lo demás Entre yo y mi primo Hay más odio más que nunca Porque ahí está Al jugador que le he quitado Haciendo en Mbappé La tortuguita Chaval Y luego no solo eso Que le hemos hecho Un pedazo de equipo Para él Con muchos franceses Y jugadoradores Espectaculares Vamos allá chicos Vamos allá Vamos allá Que quiero machacar a mi primo Si es posible Le quiero meter 4 o 5 goles Porque le tengo ganas Bueno Nos acaba de marcar El PSG ¿Quién es el número 44? Que no sabemos ni quién es ¿Quién es? No lo veo la cara No sé quién es Equitique Esto empieza calentito Vale primo Vienes con ganas de guerra Hugo Equitique Vale Hugo Equitique Ahí está Bien Mabalasili Bien Otro gol El PSG Ha salido Con ganas De hacerme daño Por lo que veo Que la Maric Ha hecho Buena Y me marca Carlos Soler Tío Madre mía Me están penetrando el culo El PSG De una forma muy radical Y no hacen nada Para cambiarlo Hablo de Carlos Soler Prime Y me marca Carlos Soler Es que esto ya es algo descomunal Lo digo muy en serio Muy descomunal Qué manera de empezar el capítulo Me va ganando mi primo 0-3 Estará el tío ahí Viéndose en mi cara Hay que cambiar esto Hay que cambiar esto totalmente No se puede salir así Qué grande Araujo Vamos Leao para arriba A correr Leao como un rayo A correr Leao Vamos Leao Sigue Leao Sigue Leao Sigue Nadie te pilla Leao Nadie te puede pillar Hay que marcar Hay que marcar Hay que marcar Y se la para Donnarumma Tío No No Sal Joder Mamar das Bili Tío Sal Antes mamar das Bili Macho Madre mía Estoy Me siento ahí Muy mal ya Es que 0-4 El primer asalto Contra mi primo La gente ya pitándome La gente ya está pitándome Fatal Fatal este partido Ya Mejor que acabe Lo antes posible Y a ver si esto Nos ayuda a levantarnos Porque de verdad Vaya humillación Que nos saca a meter El PSG Esperate el PSG Madre mía Menos mal Vamos a meter El gol de honor Al menos Vamos a meter El gol de honor Vamos Nico Vamos Nico Vamos Nico Menos mal Pensaba que iba a fallar Lo Leao Pensaba que iba a fallarlo Pero muy mal Estoy muy cabreado Con esta imagen Que hemos dado 1-4 Contra mi primo Mi primo se está riendo En mi cara Pero bueno chicos Esperamos que con esta derrota Tan humillante Que nos acaba de pasar Nos sirva de lección Para mejorar Bueno pues vamos a votar En la Europa League chicos Trofeo que aún no ha jugado El jeque Porque las que te doy cuenta Que con el Manchester United Jugamos la Champions directamente Y ganamos las dos Este año vamos a jugar En la Europa League Por primera vez Y me suelta Ahora ve a Mbappé En la Europa League De verdad Es extraño Pero bueno Es una copa muy importante Si no Que te he hecho Al Spotify Que la están jugando este año Vale, vale, vale Primero intento Ahora sí Un fallo de la defensa Y marca Mbappé El primer gol Pero hay que animar a la afición ¿Ves? Manda llorar aquí A la público De otro equipo Colomuani Marca Que iba a castigarle Pero le he dicho Mejor no Te perdono Y marcas un gol Y lo ha hecho Grande Colo Grande Colo Eres un crack Colomuani Ala Habito Vaya falta Favor Vaya falta Y amarillo Ya me quiero lesionar Mbappé Ya me quiero lesionar Que golazo Acaba de marcar Kylian Mbappé Tranquilos chavales Tranquilos Yo ya creo que me puedo ir De este partido Me puedo ir de este partido Tranquilamente Vamos al resultado Y quedamos 5-1 Estupendo chavales Estupendo Otro gol de Colomuani Y Araujo Vamos avanzando también partidos No vamos a jugar todos los partidos Obviamente Pero hay que ir avanzando Más que nada Porque nos conviene avanzar Los partidos Avanzar la historia Y no quedarnos tan estancados Cuando vamos Vamos Venga vamos Vamos Leao Eso es Kylian Venga Marcamos Hay que levantarse Este mazazo Que nos ha dado el PSG Hay que levantarse Y esto es el camino Ir ganando y ganando Y Mbappé va a ser cambiado hoy Porque no quiero que se canse Vamos Kylian Kylian Eso es Doblete de Kylian Mbappé La tortuguita Aquí estamos chavales Nos ha marcado No me gusta esto No me gusta esto No había No me jodas Nos han empatado Nos ha marcado El hito este Joder tío Tengo que salir No me dejan descansar En pocos minutos Nos acaban de marcar ¿Cuál es el start de Reims? Muy mal Muy mal chicos Voy a tener un castigo Bien grande Eso es Vamos Kylian A hacer hat-trick Es hat-trick Kylian Y hat-trick Hat-trick Kylian Gol, 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 gol De Kylian Hace el hat-trick Y yo tengo que entrar yo aquí Y a ponerle calma Esto no puede ser Esto no puede ser chicos Y os voy a castigar bien Me vais a entrenar más duro todavía por lo que habéis hecho Va a ser, chicos, es un partido que yo tenía que descansar Viene el partido, tranquilo, no, pero tengo que salir A salar los platos Venga, vamos a hacer cambios, que toca Y gol, mira, la jugada de Kylian Hat-trick, asistencia, ya se puede Y ya se puede ir tranquilamente a descansar Que si no fuera por Kylian Mbappé, no sé qué seríamos, chicos No sé qué sería de nosotros Y yo creo que con esto me voy a ir al resultado 3-4, madre mía, nos ha marcado Flip, 61, más yo salir, ¿eh? Hay que mejorar mucho, hay que mejorar muchas cosas Bueno, aquí este partido jugamos contra el Klenburg Pot 63 Deberíamos ganar Esperemos que sea fácil, porque de verdad No quiero salir otra vez a resolver el partido Y por favor lo pido Me gustaría tener algún partido acabado con la portería a cero, ¿eh? No es mucho pedir, ¿eh? He hecho unos cambios para que vayan jugando todos No quiero que nadie se desmotive aquí Necesitamos a todos los jugadores el activo Tío, esto es un cachondeo, tío ¿Tenemos un colador atrás o qué, macho, tío? Tengo que salir todos los partidos a resolverlo todo, macho Que también tengo que decir una cosa Entiendo que todavía no se entiendan Porque llevan un mes juntos Y el equipo es prácticamente todo nuevo Los únicos jugadores que son tus titulares Que ya jugaban en Mónaco Era Fofana y Cámara O sea que yo entiendo Que no se entiendan todavía del todo Pero por favor lo pido Que estamos jugando contra el Klenburg en casa No podemos perder puntos a lo tonto Y más sabiendo que tenemos oportunidad de estar líderes Gol Era fuera de juego Estaban fuera de juego con los Moani, tío No me lo puedo creer que estaban fuera de juego Gol o Moani me ha lesionado Eso es Me ha lesionado mucho tiempo, eh Pero me ha gustado que haya marcado él Y lesionado Que no sé qué le ha pasado Cómo se ha lesionado Que se haga que no se lesione Pero me ha gustado este gol, eh Este gol me ha gustado Porque encima Estando lesionado Se ha dejado un poco la piel ahí Para el equipo, eh Eso me ha gustado Oh, se le ha parado Qué parador se ha sacado el portero de la manga, tío Madre mía Vamos, Nico Otra vez A ver si nos sale un golazo Por favor, por favor Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Que no perdemos nada intentándolo Ay, maldito díao, tío Se la ha parado otra vez, tío Pues vámonos, vámonos, vámonos Leao Vamos, leao Última ocasión, leao Menos mal Que ha sido de pura suerte Pero ha valido la pena Porque ha metido un golazo De primera puerta Pero ha sido gol Creo que importaba Y se acabó el partido Venga Ávitro, vida final Ávitro Pero mal Victoria del último suspiro Ha sido impropia Pero la jugada ha sido de locos, eh Grande centro de Leao Que ha visto solo a Nico Ha tirado Le ha rebotado Pero es el gol Importante esta victoria Vale, me estoy empiando Enfadado un montón Porque no puede ser Que yo salga a estos partidos A resolverlo ya, eh Ya he resolvido ya dos partidos Y no quiero subir un tercero ya, eh Pido a mis jugadores Que espabillen un poquito A ver cómo vamos en la liga Vamos líderes actualmente A tres puntos por encima De nuestro primo Aunque nos haya ganado Vemos que no estamos En el primer lugar Es hace frío y la cima Ahora jugamos contra el Dance Hay que ir rotando, chicos Hay que hacer que los jugadores Vayan sintiéndose frescos No me gusta que ninguno No juegue Y aquí va a jugar Disassi con Araujo Bueno, va Ya he entrado otra vez Ojo Al palo Al palo P3 no ha acabado Vamos Madre mía No quiero entrar Están en la fonda ahí Van a ser paradas Como si fuera Courtois, tío No quiero entrar Hostia Macho Otro partido que nos marca No hay manera De quedar una portería a cero Yo también tengo que entrar Macho A resolver otra vez el partido Siempre tengo que entrar yo Venga, va, va, va Vamos Qué bien Qué buen intento Me ha gustado esto Venga, otra vez Vamos Empatamos el partido Buena parada Madre mía Ahora nos puede ayudar A poder marcar el telesegundo Vamos Vamos Frimpón Corre No puede ser Te ha pillado otra vez el Simón este Ávito lo falta Corre el juego Vamos Muy bien No van a meter ellos el gol Menos mal Fatal, macho Otro partido que se va a salvar Y empatamos, tío Qué manera de perder puntos más tontos Bueno, otra vez de nuevo lo paré Contra el Boavista FC A ver qué tal lo hacemos aquí Le va a Qwish por de titular Ya lo veis ahí Ya sabéis que es el porteo De las tres competiciones Que no se da la liga Y a ver si podemos tener Una portería a cero Por favor Al menos en Es que es la única vez Que puedo decir eso Vamos Colón No me está gustando nada esto, eh Si el partido 60 no marcamos Otra de salir Sinceramente gracias a María Pero no quiero perder Un partido de la liga Que se va a hacer el pase Bien, me han escuchado Me han escuchado Bien, Leao, bien Bien, Teo, vamos Me lo voy a jugar, chicos 0-2 Victoria Otra victoria importante La Europa League Porque Tela, eh Bueno Mes de septiembre terminado, chicos Estamos primeros Bueno, a un punto Por encima del Marsella De momento Porque Aún no hemos jugado No, no Estamos a un punto de Marsella Está igualado Los cinco primeros O sea Liga apretada Mes de octubre, chicos Aquí me lo voy a jugar Aquí me lo voy a jugar Solo una vez Permitidmelo A ver Por favor Bien Bien 2-0, chicos Victoria Para empezar el mes de octubre Como tiene que ser Vamos a jugar Vamos a jugar a contra Montpellier Buen rival también Hay que decirlo Vamos a dejarlo así Como está la cosa Este es una Venga Ay, he descansado En partido No puedo descansar Tanto yo No me dejan descansar Dos partidos Tres partidos Cuidado, cuidado Que puede empatear Eso, tío Son mis jugadas Por favor Venga Empatamos Empatamos el partido Tengo una manía El hábito De empatear El día al final Cuando voy a atacar Que parece que No quiera que ataque Me ha hecho Colo Colo Colomuani Colomuani Y gol de Fofana Vámonos, chicos Vámonos Fofana Que marca el 1-2 Y otro gol de Fofana, chicos Tranquilidad, Fofana Tranquilidad No buses tanto Estamos jugando Como Los Ángeles, chavales Y eso que había una jugada En la primera parte Que no le he podido Poner Porque No le he chutado Pero ya enter eso Y cómo recuperamos tal Es que tenemos un equipo físico De locos Buena parada Vámonos 1-3, chicos Tranquilidad Otra victoria más Otra victoria más, chicos Que subamos Y ahora otra vez A Europa Rica Vamos Grande Fofana Yo no me da cuenta Nacho Está viendo una noticia Y marca leado Madre mía Tranquilos, por favor Déjame al menos Respiar un poco Madre mía Fofana, por favor Tú que eres un delantero Medio centro Por favor, Fofana ¿Qué te pasa En tomar cargoles? Ahora sí que vamos A irnos al resultado Hostia, 2-3 Madre mía 2-3 Parece ser que El equipo turco Se ha puesto un poco en serio Pero no les ha dado La gasolina para remontar Pero madre mía Ahora estamos a 3 puntos De la Olimpíc de León Me puedo permitir Un partido simular rápido No voy a hacerlo siempre Ya sabéis Que aquí pueden pasar Miles de cosas A ver, por favor Madre mía Otra derrota Perdemos contra el Lorient En casa, tío Ya Libre Ya Ra Lifi No, la verdad es que no La verdad es que La verdad es que De verdad No me puedo fiar Me he gastado Un montón de dinero Para que Pierden contra el Lorient En casa Me he demostrado Que todavía no puedo Simular rápido Tengo que ver los partidos Por precaución Porque ya he visto Lo que ha pasado Chicos No quiero más errores Lo pido por favor No quiero más errores No puede ser verdad Que me venga a contar PSG Lo puedo entender Pero contadlo Y en casa Eso no se puede perdonar Macho De verdad Con el equipazo Que estamos teniendo Deberíamos ganar Partidos de solas No podemos sufrir los partidos Bien, Colomani Bien Me voy a jugar Me fío del equipo Venga, va 2 a 0 Eso es Hay que ir avanzando, chicos Hay que ir avanzando No podemos estar aquí Esperando unos meses Esto no es la Premier Esto es la Ligán Vamos al mes de noviembre Vamos a asegurarnos Nuestro clasificatorio Para los octavos de final Así nos liberamos De los dieciséisavos Así que vamos allá, chicos No hay que perder este partido Así que este partido Obviamente voy a estar mirando Si ganamos este partido Ya estamos Ya asegurados Para los octavos de final De la Europa League Así ya Nos liberamos De jugar los diecisavos Y tiene que jugar El segundo De nuestro grupo Con la victoria La verdad que es mucho mejor Porque así le sacamos Ya una ventaja A los dos Al tercero y al cuarto Y mejor todavía Además tenemos que animar A la afición Esto no puede ser La afición está enfadada Con nosotros Porque perdimos 1-3 contra el Lorient Pues... Ay, se lo ha parado Urkán En el momento siguiente No marcamos Entraré Me quiero asegurar Ya el pase Y así puedo Permitirme Rotar a los jugadores Que no están Mucho tiempo jugando Hay que marcar ya Esto no puede ser Ay, esta iba mejor Eso es Vamos Leado Qué jugador Qué pedazo jugadona Acabamos de hacer Este gol Me ha encantado Una forma Muy radical Chavales Impersonante Legendario Lo que vamos a hacer Ahora mismo Chavales Esto es que es De locos Macho Quiero que la revisión Leado hace un centro Ahí Fofaná Le da con su cabeza Y Colomuani Remata tranquilamente Esto es una jugada Del libro Una jugada Que hay que Recordarla siempre ¿Cuánto le dio a Colomuani La Europa League? Solo tres goles Me parece muy poco Siento que Colomuani Pero bueno Roja Pero Roja ¿Por qué? Me ha expulsado Adi Shashi Por la cara Me han expulsado Adi Shashi Por la cara Sí, claro que sí Vamos, Kirian Ahora, venga ¿Eso nos falta? Por favor Por favor, eh Le ha visto el calvo Yo creo que Ha visto Que le tiran En vida del pelo De Shashi Y la ha expulsado La ha expulsado Más por la vida del pelo Que de otra cosa ¡Ay, la minga! ¡Ay, la minga! ¡Ay, la minga! ¡Ay, Kylian! ¡Y marcamos el 2-0! Os podéis ir a vuestra casa Venga, chavales Y si queréis No os queréis expulsar a otro Y lo expulsáis Pero yo me voy tranquilamente Con este 2-0 La salga aquí Que nos llevan a remontar Con la expulsión De Shashi ¡Ay, Guadu! Al palo, tío Al palo Y casi Me va a ver que se marca un golazo de Chiena Nos han pasado ya más de dos minutos No sé qué quiera Que marque ellos ¿O qué? Toma ¿Otra vez? ¿Otra más? ¿Queréis? Hombre, por favor Venga Clasificados para octavos de final de Europa League Y a llorar un poquito Vamos a estar a la liga La liga está que arde Estamos ahora mismo terceros Detrás del PSG de Olympiac de Lyon O sea, esta liga está que arde No, lo siguiente A ver si No podemos permitirnos Ni empates Ni derrotas Yo creo que ahora con esta liga Que está apretada Podemos ya Poner demasiado serios Ya que hemos perdido contra el PSG Contra el Dori Hemos empatado un partido Esto ya nos va a motivar más Para estar en serios ya la liga Porque no puede ser Yo quiero ganarlo todo Ya sabéis que el GK Ha hecho un equipo para ganarlo todo No para ganarlo para ir las copas Y eso consiste en ganar la liga No Por favor, no Por favor, no Vale, fuera Ya veis como me va a tocar Entrar otro partido Me va a tocar entrar otro partido Vamos Bien La minga Bien Menos mal Que me han escuchado En el último minuto De la primera parte Hemos marcado Eso es Fofana Eso es Madre mía Nuestro equipo 2 a 0 Eso es Pero estaré atento Porque ya he dicho No quiero fallar ahora Ya que estábamos ahí Contra el Lyon Empujando fuerte O sea que Cuidado Han sacado roja A un jugador del Lens Cuidado Tengo que sacar un delantero La roja Hay que aprovechar Hay que aprovechar Esta roja que han sacado Contra ellos Que no me sale Marcado un golazo así No me sale Eso es No Qué suerte Qué suerte Eso se le llama La suertuda De la suerte Es increíble Lo que acaba de pasar Ya lo habéis visto Todos Vamos leao Vamos leao Empate Vamos El contra tan maravilloso Acabamos de hacerle al Lens Que le dejamos ya En la lona Chavales Porque esto le ha dolido Más De lo que le pueden imaginar Chavales Les pasa por reírse de nosotros Cuando no tienen por qué hacerlo Están ahí Hemos metido un gol Con un jugador menos Venga Hay que traes Contra Y para casita Talers Vamos Kilian Remátalo Kilian 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 Gasolina Y al palo Boadu Boadu Arbitro Arbitro Hombre Arbitro por favor Si hay que se acaba la jugada Te puede ser un rato la mierda Estoy a sufrida contra el Lens Pero bueno No me preocupa Porque ahora jugamos En la Europa League Que ahí no hay ningún peligro Porque ya estamos Testificados para octavos Así que puede jugar ahí cualquiera Vamos a simular rápido Confiamos en el equipo A ver qué tal lo hacemos Y vamos a 1-3 A Svapé Dejad a Svapé Que descanse un poco Hacho por favor No saques a Svapé Hoy en ese partido No hace falta sacarle Vamos a ver Estamos empatados Contra el Lípez de Lyon Voy a hacerlo una vez más A ver si este partido Contra el Toulouse Podemos ganar sin problemas A ver Dos veces que lo he hecho Dos veces que hemos perdido Y en casa O sea Ya no sé Ya ni lo que decir No sé ya ni lo que decir Macho O sea vamos a ver Yo confío en vosotros Y perdéis Contra tu luz Y esta derrota Mira 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 la suerte que hemos tenido Que los 3 de arriba Estamos empatas a puntos O sea Fijaos en una cosa En cada mes Quitando el mes de agosto Cada mes hemos perdido Un partido O sea Es algo De locos El primer gol Vámonos Venga Chicos Confío en vosotros Venga 1-3 Pero es decirme Que jugamos Contra 3 buenos equipos De la Ligán Contra Marsella Lille Y contra Niza O sea Cuidado con esto Tenemos empatados A puntos los 3 Eso está bien Bueno Alcina La Liga está muy apretada ¿Qué opinas al respecto? Eso quiere decir Que la Liga está muy emocionante Pero veremos Quien se lleva En la taragua A fin de temporada El mes de mayo Con los errores Que hayáis cometido En los partidos Les has alzado la voz A tus jugadores Mis jugadores son unos cracks Pero obviamente Han tenido malos días Y esperemos que no vuelva a ocurrir Lo que ha quedado Ha sido claro En todo momento Así que Vamos ya A acabar el capítulo Con estos 3 últimos partidos Que nos quedan Y a ver si podemos ganar Obviamente contra Marcia Que juega el partido entero Chicos Es un partido muy importante Al que no podemos equivocarnos Mira la gente Fíjate la ciudad de Mónaco Como está chavales Fíjate Por favor La ciudad de Mónaco Está Con ganas de ver Aquí partido Vamos allá chicos Vamos allá Este partido Lo tenemos que ganar Afuera Venga Eso ahí vamos Colo Madre mía Que partido Estamos sacando Fofanada chavales Jugador Que se ha quedado aquí En el Mónaco Que yo decido Que se quedara Porque confío en él Está siendo muy efectuoso Muy bien Me ha encantado Marcamos el primer gol Este partido muy importante Lleva 6 goles Muy bien Buena para Maradas Billy Llamaría para la cámara Seguro No No ha sacado De momento Bueno que yo vea No sepa No ha sacado Fofanada Fofanada A los tiros delanteros Es que Es un crack este hombre Y lo que más me gusta De todo que en este partido Estamos jugando en casa Y hacer esto A un equipo Un rival directo Va bien Y me tiene que marcar Me tiene que marcar la fregona De las narices Me tiene que marcar La fregona De las narices No puede marcar otro Del marsella Tiene que ser la fregona Con la calma chicos Con la calma Con la calma Marcando Al marsella Un rival bastante fuerte Vale 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 Madre mía Este tío tiene rayos X Madre mía Esto si que es un golazo Chavales Estamos haciendo magia Pero magia Si Tranquilamente Esto Fijaos en una cosa Poco se habla De la temporada Que esté haciendo una minga De locos Y Mbappé lo marca todo Pero la minga Titulada discutible En Mónaco Y como sube de media Si lo mantiene jugando Todos los partidos Por eso hemos humillado A Marsella Un rival directo Que es lo que tenemos que hacer Imponer respeto Y que sepa Que queremos el título Bueno No Te estás columpiando Y me temo Que voy a tener que hacer Un cambio Como sigue así Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya dos goles Que se acaba de comer Este hombre Castigo total Me parece a mí Voy a dejar castigado Hasta el mes de enero Porque no puede ser esto Madre mía Madre mía Madre mía Esto no te lo puedo permitir He ganado Pero chicos Se ha comido dos goles Que no me ha gustado nada En este partido Vamos a simular rápido Ya está Todo hecho aquí En la Europa League Vamos a ver Cómo quedamos 2-0 Me parece Estupendo Lo siguiente Que ni quitamos Ya esto Hemos hecho 6-6 En victorias Y me gusta Estamos empatados A puntos con el PSG Está la liga apretada Ahí Y ahora Nos toca jugar Contra el Lille Vamos a empezar Simulando Mirando Y si hay que entrar Sentará Pilian Venga No sé cuánto Le llevará Quiere en papel La liga Eso lo tengo que ver Después Se ha parado Se le ha parado Y le lleva a Kovic Bueno chicos Toca entrar Toca entrar Que no me van a dejar Descansar No Bien Timber bien Vamos Kovic Kovic Bueno Nos acaba de marcar Empate Madre mía Tío No se rinden No sé si van a conseguir Ponerse por delante Pero desde luego La jugada es buena Kovic Que paradón Vale Vale Vamos 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 Nico William Vamos Nico Vamos Georgiano Me acaba de marcar Chavales El gol de la victoria Que golazo Cuando aprenda bien el nombre Lo diré macho No me gusta Cagarla Hay que poner un apodo A este hombre Es que tiene un nombre Muy largo y raro Es que es de Georgia Es que otra cosa no puede ser Abitro Abitro Menos mal Es que aquí dice Abitro Que pinte ya Es que no puede ser Bueno La están mirando Chicos Último partido Del capítulo de hoy Un capitulazo Hemos avanzado Hasta el mes de enero O sea De locos El siguiente capítulo Ya empezamos El mes de enero A tope Vamos Leao Vamos Leao 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 Gol, gol, gol Gol de Leao Chavales Marcamos el 1-0 Chicos Vamos a rematar El partido Sea como sea Queremos llevarnos Los tres puntos Y sobre todo Es un regalo A casa En casa Que lo que falta Colomuani Otra vez tengo que entrar Otra vez tengo que entrar A salvar el partido Tiene que haber entrado Ese golauzo de Fafaná El centro de Teo Ha sido una tremenda locura Pensaba que entraba Y eso que no lo he chutado bien Ese gol El balón va más rápido que yo Cambia la posesión Que suerte tío Que suerte han tenido ahí tío Es que todos los rebotes Le caían a ellos Siempre macho Wadu Wadu Fuera Nosotros la fallamos tío Venga vamos chicos Vamos La última La última La última Vamos Wadu Wadu No me jodas Wadu Tío Vete tan por culo tío Por favor la última Nada tío Wadu lo que acaba de fallar ahí Lo que acaba de fallar ahí Wadu Esto es imperdonable El PSG ha perdido contra el Marsella Es que hemos tenido toda suerte Pero el Lyon ha ganado ¿Cómo queda la clasificación? Seguimos segundos Empatados con el Lyon a puntos Tío Vaya Vaya locura de liga tío Bueno Seguimos aún con opciones en la liga Empatados a puntos contra el Lyon ahora Y por delante del PSG Ficaos una cosa Ficaos que el Lyon Estamos Hemos ganado los mismos partidos Hemos empatado los mismos partidos Y hemos perdido los mismos partidos O sea es una cosa Descomunal Solamente que ellos Por menos goles Y más Menos goles Van delante nuestro Y bueno chicos Dejamos el capítulo por hoy Vaya segundo capítulo Que hemos avanzado ya Hasta el mes de enero Se puede decir El siguiente mes Va a ser en el siguiente capítulo Veremos si hay algún cambio Que otro Porque hay dos jugadores Que hay que pensarlo Así que chicos Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy Recordad darle un buen like Si queréis Si no lo estás Comenta también Puedes seguir en mis redes sociales Como tiktok Twitch Twitter E instagram Vamos al siguiente vídeo O directo Hasta pronto Sharks Amen ¡Suscríbete!